¿Qué es una proteína? No existe ninguna proteína que no tenga aminoácidos. Eso tenga lo bien claro, extremadamente claro. El conjunto de aminoácidos, muy ciertos, unidos con un elgase ectílico, hace una proteína. Eso es la definición básica y elemental de qué es una proteína. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que sucede es que existen aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Acuérdense también de eso, que los aminoácidos no esenciales son aquellos que de una u otra manera el cuerpo lo produce. No es esenciales. El cuerpo de por sí lo produce de otro aminoácido. Y los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no lo produce por ningún motivo. Acuérdense, esos dos conceptos que son claros y muy importantes para ustedes a la hora de poder ofrecer, ofertar, dialogar con algún tipo de cliente, atleta, persona, respecto al concepto de proteínas. Entonces, de por sí, de por sí, teniendo esta definición de proteínas, ustedes tienen que tener claro que tiene un valor calórico. O sea, la proteína es un valor. ¿Tú qué dices? No importa. La proteína, por sí, no tendríamos que un valor calórico. ¿Tenías que todavía necesitan el valor calórico? Vaya a tener la necesidad de la cantidad de proteínas. ¿Tiene calorías? ¿Y si tiene calorías? Si es un déficit bajo, o si está en el clave, se trae el problema, se sube. O sea, entonces, la definición es que la proteína sigue el cuerpo. O sea, esa es otra definición que ustedes tienen que tener claro, porque de por sí, es un macronutriente. Y al ser un macronutriente, tiene calorías, como mencionaste. Correcto. Y si tiene calorías, cualquier tipo de calorías, cualquier cantidad de calorías, de por sí, en el organismo, va a ser, o que subas, o que te mantengas, o el déficit baja. Eso téngalo bien claro. ¿Sí? Entonces, obviamente, la cantidad de calorías que da un gramo de proteína, más o menos, ¿de cuánto es? Cuatro punto un culo. ¿Sí? Va a ser más exacto, pero como me dicen, cuatro es, ¿no es cierto? ¿Y los carbohidratos cuánto dan? Cuatro. Cuatro, correcto. ¿Y las grasas? Bueno, no hay que comer, por eso. Bien clarísimo. Entonces, al final, la definición básica de la proteína es, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Sí? Pues eso es como una introducción. Otro tema fundamental que ustedes tienen que saber, es que la proteína se almacena. ¿Cómo tal? Creo que no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se almacena. Si tienes, piénselo, o sea, esa es una pregunta que yo soy un poco ángel, ¿no? Si tienes los mandos en lo que viene, es el carbohidrato, lo necesario a lo que gastas, la proteína solamente se usaría en un grupo popular. Pero si tienes un déficit en carnet, y en carnet, y en carnet, y en carnet, grasas, al faltar recalor, lo necesario a la proteína es cosa. ¿Cómo? Sí, correcto, sí, por ahí va. ¿Qué opinas? O sea, hay muchos conceptos y definiciones que uno cree o piensa que sabe o es inevitable. Pero si nos vamos más, más, más al medio, voy a decir que ustedes no pueden fallar en eso. Yo solo creo que independen objetivos. Depende, pero yo te pregunto así, claro, las proteínas se almacenan, sí, ¿tú qué me dices? No, tú, la proteína como tal, o sea, el exceso se va, no se ve como tejido de hiposo o se va a desechar, pero como proteína no se va a desechar. Va a depender de este contexto ya. No, no es su función, no es su función. ¿Qué opinas? No se almacena, el exceso de proteína no es su función. Correcto, eso es la respuesta fisiológica. Pero si es almacén. ¿Cómo? O sea, el músculo es tejido, no es proteína. Entonces, bueno, no es que es almacén como la grasa, pero sigue siendo un almacén, por así decirlo, entre comillas. No, 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 mira, cuando hablamos de músculo, estamos hablando de fibras vinculares, no de proteína. Entonces, que se haya hecho mediante la proteína, esa es otra cosa. Pero que se almacene como proteína, no. El cuerpo no almacena proteína. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, como dice Luis. Luis, si en este momento yo no la necesito, la orino para hacerles bien práctico. ¿Cuál es el exceso? ¿Ah? ¿Entonces no vas a ver lo que necesites? Correcto, así es, así es. Por eso te estoy diciendo, o sea, si es que tú haces actividad física, cualquiera, pues, y necesitas esa proteína para la construcción del mundo, perfecto. No vas a eliminar nada. Todo lo vas a... Correcto, y ya, esa es otra cosa. O sea, nuevamente, o sea, por parte que es lógica en lo que mencionas, pero vámonos a preguntas así, de preguntas y respuestas. O sea, ¿en la proteína se almacena? No. Acuérdense de eso. Fisiológicamente, no se almacena. ¿El carbohidrato se almacena? Sí, muy cierto, lo vimos en la clase anterior. ¿En dónde? Y, 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 y múculo. Y ahí va el problema. Bueno, cuando uno hace actividad física, lo puede almacenar, no como proteína, como glucógeno, ¿no es cierto? Que tuvimos, ya claro, así fue la tecnología, correcto. Y ahí está. Ahora, otro tema muy importante que tiene que tener ustedes, tenerlo clarísimo, por favor, es, ¿yo prefiero proteínas o prefiero aminoácidos? ¿Por qué proteínas o prefiero aminoácidos? Indirectamente, ¿cierto? Correcto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué uno te cumplan proteínas y aparte te cumplan aminoácidos? ¿Hay un cierto percento más superior a una nutrición particular? Ya, mucho más rápido, es muy buena respuesta. ¿Por qué otra cosa adicional? ¿Se podrían utilizar los aminoácidos para, digamos, mejor absorción de las proteínas? Sí, sí, parte, correcto. ¿Qué más? O sea, la idea es que yo no venga a hablar, 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 hablar y ustedes se queden dormidos. O sea, la idea es que ustedes estén despiertos y puedan interactuar y podamos interactuar todos nosotros de su día a día. ¿Sí? De su día a día. Eso es lo más importante y lo más rico de estas charlas. Porque si no, pucha, todo lo demás lo pueden ver en un video de YouTube y se arroba el problema. ¿Es cierto? O sea, no le saquen el máximo provecho. Entonces, muchas personas que van y te tocan la puerta y te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, me siento delgado, me siento débil. Necesito una proteína. Me han dicho que necesito una proteína. ¿Cuál me recomiendas? Esa es la pregunta de cajón, ¿no es cierto? Muchos, pero el tema de ahora es trastocar, atrás de eso que hay detrás, que es lo que tú vengas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de actividades físicas, por favor, también sáquense de la cabeza que la persona que hace actividad física, no necesariamente es la persona que está en el gimnasio. Eso también, sáquense de la cabeza. La persona que está en el gimnasio, que hace todos estos deportes, por ejemplo, de la resistencia, que usted conoce. ¿Aerógicamente? Todos. Todos. E incluso las personas que no hacen actividad física. ¿En todas las actividades de la faca? ¿En todas? ¿En todas? Hasta para dormir. ¿No es cierto? Estás descansando, necesitas. Muchas veces, muchas veces, la persona o el atleta, gana más amistad sin necesariamente entrenar, porque están en un periodo donde, entre comillas, están en reposo. Esa absorción se da, justamente, en las noches, por ejemplo, cuando uno duerme y se activa el trabajo en el crecimiento, o cuando están descansando. ¿Sí? No, no, hombre, entonces, ¿para qué hacemos ese ejercicio? No, no, estamos haciendo una persona normalmente asentida. Entonces, todas esas definiciones y conceptos, ustedes los tienen que tener muy bien claros. Dale otro. Miren, el requerimiento energético del cuerpo se basa en las tres, en los tres macronométricos. ¿Sí? Y es como nosotros jugamos con esos tres macronométricos. ¿Sí? O sea, eso, dénme lo presento. La única connotación que ustedes tienen que tener frente al consumo de proteínas va a ser con problemas renales. ¿Sí? Acuérdense de eso, por favor. ¿Cómo yo sé que no tengo problemas a nivel de armoniones? Básicamente, por una toma de creatinina. Acuérdense de eso. ¿Sí? Lo que mal es hasta un atleta, cualquiera de ustedes que hace actividad física, puede llegar a 1.1, 1.2, 1.3, máximo 1.4, como 2, menos o más, perdón, no. Y el problema es renal. Entonces, ustedes saben cómo medir ese nivel de exceso de proteínas en el cuerpo. A consultar, en el caso de un culturizado, por ejemplo, pero que compite el competidor, normalmente el consumo es mínimo de 1 gramos por kilo a 3. Las calorías más grandes como agua, como gas y los roces, son de hasta 3 o por 1 gramos de vitamina por kilo. ¿Habrá un problema? Porque siempre, en el estudiador, algunas fuentes de biogásicas te comentan que no hay un problema renal si es un exceso de proteínas. ¿Alguna fuente se diga que sí, por un exceso de trabajo? ¿Cuál sería la... Todo va a depender, como te digo, del nivel de proteínas. O sea, al final, unas fuentes que te digan A, las otras que te digan B, las otras que te digan C, tú cómo vas a saber que estás sin exceso o no midiendo tu nivel de proteínas. Y la proteínas se mide básicamente en sangre. ¿Sí? Acuérdense de eso, por favor. Entonces, cuando es lo mismo la creatinina que la creatina, ¿qué diferencia es? No necesariamente es el examen. ¿Qué dices? Es lo mismo. Creatina, creatinina. Quería que no. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, la creatinina también tenía ese desecho nitrogenado. De acorrer la creatinina, ¿no es cierto? La creatinina es eso. La creatina, sencillamente, es lo que tú lo consumes. Una vez que está degradado, una vez que está sintetizado, residuos son creatinina. Y esa creatinina, tú lo mides en tu nivel de orina. ¿Sí? O también en sangre. De orina también. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si es que estamos consumiendo mucha proteína? Es básicamente con tu nivel de creatinina. Bajo lo que comentas, puedes tener topo, kilogramos, treo, lo que quieras. Pero si el nivel de tu creatinina está por encima de lo que acabo de decir, entonces, quien fuese, ojo, quien fuese, está a víspera de poder tener una insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Entonces, de por sí, como bien mencionaste, ¿tu nombre? Ángel. 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 Ángeles. Ángeles, ya. Como bien mencionó Ángeles, todo el exceso en el cuerpo es malo. Eso es cajón. Entonces, la pregunta de cajón es, ¿yo por qué tengo que consumir un poco de proteína si es que yo como los que miran sus papás? O sea, ¿por qué tendría que comprar tu producto? Para llevar el requerimiento de proteína también. Ah, para llevar el requerimiento de proteína de salud día. Porque a veces fuera comidas, no llego, o de repente un día no tengo la capacidad de desayunar, la comemos con un pasto. Ya, ¿qué opinas? La proteína de salud es el hecho de que nosotros firmamos completo de vida y no hace. Ya, ya, espé, espé, no estamos hablando todavía de los tipos de proteína. Bueno, nosotros vendremos la proteína de salud. Ya, ¿por qué tengo que consumir o comprarte proteína si yo puedo comer normal? Yo como mis 3, 4 clanes de huevo, como mis 200 gramos de pechuga en el almuerzo, cena mis 250 gramos de carne roja, mi ensalada, todas mis frutas, todas mis ensaladas. ¿Por qué debería consumir? Ya, ¿qué es lo que tiene eso? Que este pomo que tú promocionas, vendes, promueves, que no tiene la comida normal. Una mejor digestión, por susto de que lo que debería hacer. ¿Una mejor? Digestión. Digestión, ya. Perfecto. Si eres una persona en actividad, y no hacías un entrenamiento de fuerza, obviamente tú, obviamente tú, tu repito, lo que te vas a hacer, más elevado, lo que quizás normalmente consumas en comidas. Ejemplo, si no le mangas más obesidad, y hay un interés más precoces, por ejemplo, de proteína genética, ¿no? Tú en que se pongas a comida, puedes comer 3, 4, 5 veces, y necesitas de proteína genética, porque estás a la hora de trabajar, necesitas de proteína genética, es un patín, y hay un interés más precoces. Entonces, tú me dirías, tu repito en el proteico, es bajo, a lo que tú necesitas, a lo que yo necesito. Correcto, ya. ¿Tú te mencionas? Te decía, el porcentaje de kilocalorías, que aporta una escuza de proteína, en suave de leche, podría ser más beneficiosa. Ya, correcto. Esa va a ser de cámaras, o sea, también todos los atendidos, Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Qué opinas? ¿La dientes? La torcida también. La diente, ¿y la diente correcto? Ya. ¿Qué otra cosa? Ya. Ya, ¿qué más? O sea, no les estoy pidiendo la característica, yo les estoy diciendo, ¿por qué debería consumir? Puede ser la variedad también, porque ninguna proteína que tú comas, naturalmente, es dulce. Esa es una variedad. Es un flujo. Ya, miren, yo les hago otra pregunta para complementar esto. ¿Por qué un niño, un lactante, aparte de la leche, tiene que consumir, o el pediatra te recomienda que consumas tu comito de farol, la calidad de la proteína, la calidad de la proteína, ya por ahí vas, ¿qué otra cosa? O sea, la condición de la proteína. ¿Condición? ¿Qué condición? Porque, porque de repente, hay un tipo de alimentos que no puede ingerir, entonces, a veces, también tiende a aburrirse el sabor, ¿no? Entonces, le puede dar un sabor extra, y te pasa mejor. ¿Más o menos lo que dices tú comer? ¿Ya? ¿La cifra, como puede ser el compuño de la similación? ¿La plasticidad? ¿La plasticidad? ¿Tiene que ver con la cantidad de aminoácidos? Por ahí va. Así es. Esa es la pregunta. En los alimentos, ¿no vas a encontrar la misma actividad de aminoácidos? Y la variedad. El cuerpo de por sí, por eso comencé con su primicia, esenciales y no esenciales. No esenciales, el cuerpo no lo sintetiza. Esenciales, tú se lo tienes que dar. ¿Cierto? Entonces, bajo ese contexto, muchas veces yo puedo comer todo lo que te acabo de decir, pero no satisface mi demanda esencial del cuerpo. No estoy hablando de cantidad, ojo, nada de cantidad. Estoy hablando de lo que un cuerpo de por sí requiere para poder ser sostenible y producir o generar o construir y hacer anabolismo, que es construcción de masa particular. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, a lo mejor... si es un tema de aminoácidos, seríamos fácilmente una proteína, ¿por qué? ¿Ustedes tienen también una aminoácidos esenciales? pero por eso te pregunten, O sea, ¿yo por qué deberíamos... ¿es lo que tú dices es correcto? Sí. ¿Pasa la proteína? ¿No se admite a los productos que vendemos? ¿No? Sí, también, pero acuérdate que muchas veces uno, cuando estamos hablando de este tema de proteína de por sí, estamos hablando dentro de esa proteína todos estos aminoácidos. O sea, dentro de la proteína todos estos aminoácidos. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades físicas, de construcciones de masa muscular, necesitamos más que cantidad, variedad, porque la cantidad tú la puedes transformar de un no esencial a sencillamente a otro. No esencial, ¿no es cierto? En cantidad, en volumen, pero de un esencial que lo necesito, si no lo quiero, no lo saco de otro lado. ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes tienen que tener etiquetado que nosotros, o la persona que está al frente tuyo, debe consumir algún tipo de proteína, porque vas a cubrir y vas a complementar toda la demanda de aminoácidos que necesita tu cuerpo per se, o sea, de por sí. eso, tenganlo bien claro. Hace poquito ha salido, no sé si habrán leído en las noticias o en los periódicos, que hay un índice de algemia en el Perú en los niños muy, pero muy extremadamente albermán. De cada diez niños, diez años, siete son albermán. para que vean el extremo de nutrición que estamos teniendo nosotros, o sea, como sociedad. Ustedes ven una población muy, muy, muy pequeñita que de repente tiene un poder adquisitivo de sacar plata para comprar tu proteína donde no vas lo que ofrecen. un chiquito muy, muy, muy pequeño. Imagínense todo el mar de población que ni siquiera tiene para recuperar. O sea, fíjense, o sea, no solamente ustedes lo vean en el sub-digien, sino también en un contexto de responsabilidad social donde ahorita el hecho de un niño, una neña a estas alturas prácticamente lo está sentenciando, lo está sentenciando toda su vida a que tenga déficit motor, déficit intelectual, déficit sensitivo, déficit fisiológico, todos esos déficits. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, eso versus lo que estamos conversando de la gente que sí tiene ese poder adquisitivo de ir y comprar, tiene que saber no solamente porque me han dicho que me traen de qué es mejor, no, sino porque ustedes directa o directamente tienen que educar a ese cliente, o sea, a esa persona. Y una de las mejores maneras es sencillamente pues recomendándole realmente lo mejor para cada uno. Muchas personas que están al frente no necesariamente necesitan una proteína. Lo que necesitan es un aumento calórico. Pero ustedes si van a otro sector donde nada, hacen una vida física, hacen cualquier tipo de deporte adicional, sí necesitan construcción de masa muscular. Y la característica fundamental de la proteína, la diferencia de los carbohidratos y de las grasas o otros más nutrientes es la construcción de la masa muscular. Es el único, es el único que hace anabolismo. Anabolismo, acuérdense, construcción. Catabolismo, destrucción. El único que hace anabolismo solo de por sí es la proteína. Por eso es cara esa proteína. Por eso tiene un valor en el mercado bien, 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 Más o menos para que tengan ustedes ese contexto. Ahora, como bien mencionas, hay diferentes tipos de proteína. Acá leo otro clic, por favor. Hay diferentes tipos de proteína. Pero esos diferentes tipos de proteína como hablamos la vez pasada, están bien diferenciados con los diferentes tipos de carbohidratos. Acuérdense que hablamos de los monosacarios, de los monosacarios, de los monosacarios, de los monosacarios y demás. En las proteínas, básicamente, están relacionados con el tipo de entas de la proteínas. acuérdense de eso, por favor. Una proteína se va a diferenciar de otra y de otra y de otra, aparte de cómo es su composición, de suelo, de lo que quieras, del tipo de enlace que tiene. O sea, nos vamos a la parte bioquímica. Y ese tipo de enlace es lo que realmente hace que tú hagas la construcción de más ampliar. Nada más por eso. Nada más bioquímicamente. Ese tipo de enlace hace match, o sea, se junta con los carbohidratos para ser una fuente de energía rica. Carbohidratos y grasas. Por eso que cuando ustedes manejan las dietas, las dietas normalmente las pirámides nutricionales, por ejemplo, la mediterránea que normalmente es la que más se usa. La primera base es justamente ¿qué? Carbohidratos. La segunda proteínas. Y la tercera grasas. ¿Tengo mejor bien para su comida que no hay que tomar? No es que sea mejor o peor. Depende de quién está al frente. Ah, depende. ¿De qué más está al frente? ¿De comidas? Es que de por sí tú vas a jugar solamente combo porcentajes. Nada más. O sea, tu característica va a ser el porcentaje. Por eso que ustedes, tus proteínas, se diferencian básicamente en el porcentaje o gramos de proteína que tienen por cada scoop que ustedes vengan. ¿No es cierto? ¿No? O no. O algunos tienen tres, cinco, cinco, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿Usted no? De mil de mil de mil gramos correcto. No es cierto. Ahí está, ¿no? Entonces, esas proteínas, esas gramos de proteína, dentro de esos están los aminoácidos. Los aminoácidos. de aminoácidos. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es la diferencia entre una y otro y otro. Y ahí radica básicamente la parte que es económica. O sea, ¿cómo lo han implementado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Sí? Otra cosa es la fuente donde viene. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo construyen? Esa es otra cosa totalmente diferente. Y ahí radica probablemente los diferentes tipos de proteínas que hay en el mercado. Dime una. ¿Ya se la ha hecho? No, pero en base. Una marca de proteínas que el mundo vendas. ¿Y eso 100? Ya, ¿y eso 100? ¿Cuál es la característica de eso 100? ¿Es la blanquita? No, es la blanquita como 100. Correcto. ¿Cuál es la característica que tiene esa? Es exolatada, es desolatada, es desolatada. Yo creo que es la mejor, una de las más ricas proteínas. ¿Sí? Ya. El sabor. ¿Qué otra característica? Es exolatada. Es exolatada. ¿Qué es exolatada? Que es filtrada, que no tiene la topsa. Que es filtrada, que no tiene la topsa. ¿Qué otra característica tiene? Hidrolizada. Hidrolizada. ¿Qué es hidrolizada? Es fácil hidrolizar. Que es una proteína pre-inferible. Pre-inferible o fácil asimilación. ¿Qué otra característica tiene? Tiene 25 gramos de proteína. Ya, 25. ¿Qué más? Su contenido de leucinas de Corea, de CIDA, es una problema. Ya, ahí estás tú destacando un tipo de aminoácido que es, entre comillas, estrella, ¿no es cierto? Bacán. ¿Qué más? El porcentaje de proteína que es UV sal. Perfecto. Ahora, usted... Ah. El porcentaje de BCA es 5.5. Perfecto. Acuérdense también que ahí viene algo bien importante por ustedes. Que es, no porque tenga más, tú vas a absorber más. Eso acuérdense. Tú puedes salir después de una proteína que te da 50 por el cubo. Bien, y de repente no te está engañando, está la concentración. Pero quiere decir que tu cuerpo va a asimilar todo eso. Bueno, eso es. Entonces, ¿de qué va a depender que yo asimile más o menos los aminoácidos? Los aminoácidos. Así es. Así es. Entonces, ahí, ahí mencionaste uno de los aminoácidos que son, entre comillas, estrella en la construcción de masa muscular. La luz más mayor, la mayor cantidad de menú hace su ansiedad. Y porque yo lo le oscina, creo que es un mejor escenario de la cual uno para la luz muscular. Así es. Correcto. Así es. Así es. Pero, acuérdate también que no necesariamente porque yo consumo más, más, tú me dirías, entonces, mejor yo consumo solamente y eso le oscina y se arroba el problema. ¿Y por qué todo lo más? No. O sea, esa es, entre comillas, la estrella porque hace la contradicción de artina y miocina en el nivel muscular. Por eso va a ser. Pero, de repente, en tu caso no quieres más ampular pues, tú te quieres sentir bien. Es necesario que consumas ese tipo de proteínas. Podría decir que sí, para, por ejemplo, en un caso en especial personas mayores o el tema de degradación podría ser. Pero ahí en la asimilación, acuérdate, mientras uno va creciendo, creciendo, creciendo de edad, la asimilación se vuelve más y más y más y más y más. En Shurro, por ejemplo. Vámonos para que veamos, ya que tocase ese tema de la persona mayores. ¿Qué es la característica que tiene en el Shurro? Ah, un suplemento que está con proteínas y lleno de proteínas y minerales podría ser. Y tiene alto nivel, porque ahí nivel calórico. Por el tema de azúcar. Ahí tú ya no conservas necesariamente que se te vean los datos de un lado de nada de eso. Lo que es. Básicamente, que tengas todos los micronutrientes que hablamos en la primera clase. Entonces, acuérdense, por favor, cuando nosotros tengamos una persona al frente, lo primero que tienen que saber frente a una venta de proteínas son todas estas características que ustedes han mencionado, pero también hay un dato muy importante aparte de que si es o no es o tiene problemas renales, que esos de cajón lo tienen que preguntar. Sí o sí. Siempre. Acuérdense, aparte de eso, es un tema necesaria o está directamente relacionado al nivel de absorción. Y ese nivel de absorción también tiene que tener ustedes presente que no porque tenga mayor cantidad de concentración de proteína per se va a ser mejor el producto. No, no, saquen siempre eso de la cabeza. El promedio como mencionaste hasta 30, el cuerpo sí lo absorbe. Como máximo. Como máximo. Más de eso estás orinando como le dije al inicio no lo almacenó, lo orinó. Por eso que normalmente los valores de eso que dos es por ejemplo la boca así que la la o sea la la que te llena los diarios consumimos eso que se hace una buena comida y la otra se hace una buena comida y la otra se hace un botón por cierto. Correcto. Así es. Esa es la razón. Si no pues todos nosotros comeríamos una vez al día y se roba el problema del final. ¿No es cierto? Ahora nosotros podemos saber que no necesariamente una proteína de 30, 40 o 50 gramos significa transporte pero ¿cómo hacemos nosotros entender al cliente que una proteína de 23 o 45 gramos también puede ser beneficioso para él? Claro. O sea por eso que muchas veces la gente creo piensa que mientras más proteína tiene es mejor. Claro. Por ejemplo aquí estamos normalmente llegando una referencia de la competencia 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 ¿sí? Pero no necesariamente es mejor porque si tú consumes una proteína como EJ de la competencia de la competencia de la competencia de la competencia para ti ¿no? Correcto. Así es. Es que ahí ya vienen todas las características que ustedes han mencionado. ¿A por eso? Es que lo comparto que también va a depender como obviamente como tú o sea en el paquetado son de la competencia de la competencia pero a veces tú ves que esas características de la competencia que la competencia son súper grandes de 45 por el mejor la competencia a la que una proteína como EJ te aporta 23 gramos de proteína de 15 gramos. Es que ahí viene ya la cantidad de las cupos que cada una de la competencia es el tamaño es el tamaño es la cantidad de tomas que vas a tener durante la competencia la competencia es que esa proteína puede tener mayor cantidad pero es porque la escuja más grande y por eso tiene más riesgo pero es interesante tu pregunta porque ya que mencionaste marcas ¿tú lo has probado? La Matrix en su momento se lo probé probé también la WeChat porque me encuentro mucho mejor con la WeChat hasta cuando consumí la Matrix que fue mucho mejor consumiendo la WeChat ya mira el organismo de por sí siempre siempre va a ir sacándote la vuelta eso eso lo que te va bien hoy día a ti como a mí de repente en un tiempo ya no nos va a ir bien a ti y a mí y ahí viene lo otro o el cambio el cuerpo el cuerpo de por sí tiene ciertos ciertas enzimas que van a ser la digestibilidad de la proteína que ustedes van a consumir y esa digestibilidad se va a ver expresada por ejemplo en la flatulencia que pueden tener algunas proteínas ¿no es cierto? no porque como antes se decía entre comillas la que peor o lo obtienes la mejor van a querer eso yo les estoy diciendo las cosas que se decían ¿no es cierto? entonces la digestibilidad es muy importante en una proteína ¿sí? la digestibilidad ahora pero de repente tú quieres una dama más que digestibilidad tiene que acompañarse del tema de sabor ¿no es cierto? o incluso muchas veces las personas creen o piensan que mientras más feo es más proteína tiene acá ya bueno no quiero mencionar nombres ¿no? pero las estoy diciendo ¿no? ¿no es cierto? hay unas proteínas que son más insípidas que otras y eso se debe al porcentaje de grasa para grado por ejemplo hay un gran de nutrios y eso se alinea con que supuestamente una proteína es la a través con una adrenalina concentrada así es correcto básicamente ahí radica ahí radica la clasificación que tú acabas de decir muchas veces nosotros creemos o suponemos muchos tabúes de lo que viene del personal o de tu determinador o de tu amigo acuérdense ustedes que las personas somos únicos lo que te va bien a ti a mí no es necesario ni a ti tampoco cada poder por eso es único por eso los médicos no vemos enfermedades no vemos seres humanos que están dentro de una enfermedad lo mismo ustedes ustedes frente a un cliente lo tienen que ver con un mundo totalmente donde tienen que ver pues como bien mencionaste tienen que ver la accesibilidad que tienen tienen que ver el poder accesible que tienen tienen que ver la resistencia a algún tipo de sustancia que pueda tener esa proteína que te pueda hacer baño muchas cosas influyen para que yo acepte esa proteína no necesariamente la más cara es la mejor acuérdense de eso para mi correcto así es no necesariamente la más cara va a ser la mejor para ti de repente tú con una de Instagram para lo que quieres necesitas y deseas más que suficiente y lo que sí te tienes que concentrar en la cantidad de caloría por ejemplo ¿no es cierto? y ese es otro tema dime si de repente un cliente no tiene la necesidad de comer a cada momento porque hasta cierto punto 30 gramos necesitar por comida ¿cómo podría salir de ese caso el cliente? si de repente no llega con la comida que quiere el día porque de repente no tiene tiempo porque trabaja pasito de tiempo todo va a depender acuérdense ustedes ustedes ven a la persona y tienen que establecerse un plan nutricional o sea no es consumir proteína por consumir ¿no es cierto? y ese nutricionista o esa persona que o usted está atrás de esa atleta o esa persona o usted el mismo dice ¿sabe qué? yo voy a valorar mi cuerpo aproximadamente he hecho mi cálculo y me ha salido que yo tengo que consumir 2950 calorías de esas 2950 calorías tú lo vas a dividir como dije en tus proteínas en tus carbohidratos y tus grasas nos vamos a la proteína ¿sí? ojo estamos partiendo de más más abajo de lo que te dijo tu compañero que es por kilogramos de peso es otro tipo esa es otra cosa entonces de ese porcentaje tú vas a sacar aproximadamente cuánto es tu requerimiento calórico en base a proteínas es la única manera no hay otra y eso se hace en base a lo que tú normalmente quieres llegar a hacer de lo cuánto pesas ¿no es cierto? ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿y para qué quiere consumir esa proteína? acuérdense que todo lo que ustedes proponen dan ofrecen es complemento a la comida es un complemento es un suplemento a su comida ¿no es cierto? o sea eso tenganlo claro si yo no voy a preferir solamente comprar tu proteína y de repente no comer todo el día salvo que por ahí vendan los mayores los reparadores o los los este ¿no se escucha los mayores? los mayores ¿te acuerdas de los mayores? sí, claro ya no existe ¿no? no o sea de repente sí pero son un tipo de sobres donde cada sobre tenía aproximadamente 1250 calorías ¿algo parecido? todos los embarazadores de comidas pero eran tan pero tan ricas o sea riquísimas se los firmo era que te comían dos o tres meses al día entonces estaban con 3500 4000 calorías en un mes si es que no hacías actividad física no te volvías una bonita ¿también va a depender por el siguiente contexto de la cicatriz de la caloría o de la compleja completa bueno eso ya si tú quieres ya ser más no sino ser más exclusivo ¿no? o sea al final sí se puede llegar a ese punto pero no es el común denominador o sea el común denominador es que tú tengas una persona que la comida o la proteína que van a ingerir un scoop o dos scoop va a ser complemento a su comida manual ese es el 90% de los que van y te tocan la puerta y te dicen ¿sabes qué? yo quiero que te peguen ¿sabes qué? hay otros 5% que te dicen ¿sabes qué? es porque me han diagnosticado que tengo anemia y a otros 5% es porque ¿sabes qué? me han diagnosticado que no puedo ser papá y necesito suplementación necesito micronutrientes necesito este aditivos en otras palabras a mi cuerpo para poder generar mejor espermatozoides ese es el común denominador de casi todos ahí están metidos los problemas que están los problemas furologicos entonces frente a esa situación tú tienes que manejar tú tienes que manejar la proteína como tu valor está tan sí darle la prioridad eso sí pero va a depender de quién la tienes al frente si tú tienes al frente una persona que está delgada que aparentemente no está bien comida le des lo que le des va a ser maravilla a esa persona así es el tumor cuando ves le des lo que le des vas a hacer maravillas a esa persona pero si tú eres una persona que está con sobrepeso ahí tú tienes que cuidar mucho la cantidad de calorías que le vas a ingerir a lo que le vas a vender así de sencillo ¿sí? tienes que entender o vas a cuidar mucho ahora tienes otras opciones también ¿no es cierto? cuando te digo otras opciones es los aminoácidos que también pueden ser complemento a esta proteína y la pregunta es ¿cuándo yo recomiendo un aminoácido? ¿qué dices? cuando yo digo ¿sabes qué? tú necesariamente necesitas un aminoácido si se me encontró un poco bajo bueno lo que sí bueno lo que sí lo que hemos investigado si se me encontró un poco bajo cuando la ruptura de las células musculares al intermito dependiente independientemente de que el cuerpo sea es muy elevado ya bueno ¿qué más? te recuerdo que en época de pandemia un amigo que era médico me comentaba que a pacientes mayores con COVID les desinfectaban aminoácidos en la venosa para el tema de que no pueden comer bien con el tema de eso va no sé ya ya bueno ¿ustedes creen que el aminoácido es lo que intenta? eso me comentó no, no está bien pero ¿qué opinan ustedes? ¿pienso que no? un parteral sí no sé parteral es otra cosa es que vamos a tratar lo venoso están diciendo ¿qué opinas? miren todo lo que son macronutrientes todo lo que son macronutrientes la absorción se da vía digestiva acuérdense todo lo que son vitaminas la absorción se puede dar vía endominosa entonces por ejemplo la vitamina K que está de moda la vitamina D todo eso hay endominosos sí te lo pones y te va muy bien pero cuando estamos hablando de macronutrientes todas las absorciones son vía digestiva salvo la parenteral de que mencionas ¿no es cierto? que también son vía digestiva ¿sí? entonces cuando nosotros queremos ofrecer a una persona donde recomendamos este aminoácido o este aminoácido o cual fue ese aminoácido básicamente es por su nivel de absorción para romper una proteína necesito tiempo y enzimas acuérdense que está unido con un endase peptílico entonces para yo sintetizar todos esos aminoácido los tengo que romper para que el cuerpo lo absorbe eso demora ¿no es cierto? a diferencia de los aminoácidos los aminoácidos están prácticamente puros y los absorbo muy rápido por eso muchas veces en pleno ejercicio en plena actividad física uno está tomando consumiendo sus aminoácidos no necesariamente la proteína sino aminoácidos porque la absorción es muchísimo más rápida la recuperación es muchísimo más rápida ¿sí? acuérdense de eso en la proteína tú tienes que romper los enlaces efectivos para así absorber la pregunta es ¿cuánto me demora? aproximadamente entre 45 y una hora para romper esos enlaces efectivos si es tu pongo la proteína y si es un pedazo de carne un pedazo de pollo ¿cuánto me demora? dos horas aproximadamente es lo que demora la digestión en mi cuerpo ¿sí? es otra característica por qué elijo la proteína y por qué no elijo un pedazo de carne en determinado momento ¿está claro? ¿preguntas? Daniel mire a él a la prueba de esa proteína básicamente básicamente hay un tema muy importante que ustedes deben conocer respecto a la proteína es mientras más viejos somos la absorción proteína es menor porque está amarrado al nivel de testosterona está amarrado y mientras más viejo soy la testosterona va disminuyendo ¿sí? la idea es que las personas que la testosterona se ha está disminuyendo al menos parar esa disminución y ¿cómo se para esa disminución de testosterona con la actividad física? menos menos más la proteína ¿sí? entonces muchas veces la persona no necesariamente consume la proteína para ganar más vacuna sino para sentirse bien y ese sentirse bien está relacionado con los niveles de testosterona mejor ¿ok? acuérdense de eso por favor otra característica de esta proteína es que estimula a que se active o a que se genere de por sí la hormona de crecimiento y hay un aminoácido clave en esto ¿cuál es? la leucina la leucina es un aminoácido que por sí estimula a que la hormona de crecimiento se comience a incrementar o comience a incrementar por eso que muchas veces muchas veces ahí viene el tema de ¿qué momento es mejor consumir mi proteína? ¿qué dices? normalmente se domina después de la actividad física ¿por qué después de la actividad física? ya ¿qué opinas? normalmente siempre se menciona por la ventana en la cola siempre se ha dicho que en un plazo de 40 una hora le doy el examinio que le diga que sube la proteína pero de veces se documenta que no es tan que no es que se mete en una única que pone su relación bastante suave ¿qué otra? podría consumir por ejemplo antes de acostarse como el que está comentando por lo que se crea un mayor pico de hormona y crecimiento a la hora de dormir correcto y miren cuando uno hace actividad física lo que fuese ¿qué es lo que el cuerpo requiere? carbohidratos lo que necesita de Caput.com es carbohidratos para recuperar ese desgaste tú estás apagando un incendio ¿con qué te digo? algún tipo de sustancia que lo puede hacer lo mismo que el agua ¿no es cierto? por ejemplo estás apagando tu incendio con Coca-Cola ¿se apaga el incendio? nunca he visto eso si se apaga y bonito pero ¿qué diferencia es que yo le tiro un balde de Coca-Cola a que le tire un balde de agua normal o sea al final va a ser lo mismo pero un balde de Coca-Cola ¿cuánto me cuesta? y un balde de agua de locaño ¿cuánto me cuesta? ya así es la diferencia que ustedes hacen cuando recomiendan que sea después de la actividad física la ventana anabólica correcta tiene una ventana anabólica muy muy grande que no necesariamente se da en el acto de 45 una hora ¿se llama el tema de insulina por el tema ahí ya así es por eso lo que tú necesitas solamente recuperar ese desgaste de carmigrato que tienes después ahí ya viene tu proteína entonces estás utilizando tu proteína básicamente no para tu desgaste físico sino para una construcción de masa muscular y lo otro como bien raciocinia es que sencillamente también en las noches te ayuda mucho ojo pero ahí en las noches tienes que tener que tanto noche ¿no? porque si te vas a tomar un shaker no vas a dormir y lo que tú requieres es dormir mínimo como les dije en la primera clase mínimo ocho horas es lo ideal menos de ocho horas para un atleta no es recomendable ahora más de ocho horas ojo continuas no es que duermo cuatro y de ahí duermo otro cuatro y de ahí duermo otro dos ah diez no, no no sirve de nada tiene que ser continuo ¿por qué? porque el sueño tiene diferentes etapas hay sueños en uno en dos y cada uno de esos se segrega diferentes hormonas ¿por qué a veces te levantas por seis horas? ¿cómo? ¿te levantas? a mí que te quedamos seis horas y te quedamos más y ya no puedes dormir más ah, que no puedes dormir más no puedes tú te puedes levantar ahí por ejemplo hay médicos que duermen cuatro y es como que hayan dormido diez porque su constante es cuatro o cinco horas pero de un atleta la recuperación y la segregación de hormonas se da a partir de la séptima a la octava hora entonces después de un día no sé de piernas duerme más tanto bueno ahí sí pues terminas abortado ¿no es cierto? pero el tema está acá que ustedes tienen que formarse hábitos o sea los hábitos es si no estás durmiendo y no vas a estar con el teléfono ahí te puedes quedar de las ocho hasta las doce de la noche con el teléfono 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 al final perdiste cuatro horas ¿no es cierto? o sea esos son los hábitos se cierra todo se apaga todo y te echas a dormir muchas personas ¿qué utilizan para dormir? aparte de los ansiolíticos melatonina melatonina valeriana valeriana ¿no es cierto? y ya la melatonina ¿te ayuda? a conseguir eso lactoso también ¿ah? o lactoso también también pero lo de ahí abajo no es que sea más fuerte el magnesio también el magnesio también te ayuda o sea si se dan cuenta son micronutrientes que están dentro del vomito que ustedes venden por eso ustedes tienen que saber qué están vendiendo toda su posología toda la posología la tienes que conocer no al a nivel de concentración pero al menos que tienen ¿no es cierto? muchas veces ustedes saben con otra del extranjero de su proteína y antes de eso tienen que aprobar la posología ¿no es cierto? porque si no no entra y ese es un tema muy 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 delicado y complicado porque ya cuando le meten hierbas cuando le meten extractos cuando le meten ese tipo de cosas ya te complicaron totalmente de acá porque no lo puedes meter ¿no es cierto? entonces las proteínas sí no tienen nada de eso por eso es más fácil de evitar que no es cierto yo creo que hay una pregunta muy ¿sabes? no es cierto porque hay una una marca superhíntica del personaje que se llama un truco como sea ¿dictas? ¿el truco como sea? ¿el truco como sea? ¿el truco? ¿el truco? ¿el truco? más cerca ¿el truco como sea? y ¿el truco como sea? ¿el truco como sea? no, pero no es de serio también ¿el truco? pero la proteína o sea es de repente es una cosa część nueva mira esa proteínas sí la proteína cafeína tiene TBR y no la hagas abajo ¿y dónde sale esa regulación? bueno pues imagínate Pedi mira no mira yo no yo todo eso Porque, mira, con Sandra, yo la conozco a Sandra unos veinticinco años, veintiocho, veinticinco años la conozco. Y antes se manejaba todo el tema de lo que tú dices y no había un tipo de supervisión, no había nada de esas cosas. Así de sencillo. Por eso que, pues, había productos que tenían como precursor de... Ah, efedrina, entonces había productos, pues, el famoso cenadrín. ¿Han escuchado el cenadrín o no? Sí, sí me suena, sí me suena, pero no me acuerdo que tenía. O sea, cenadrín era un producto que tenía efedrina. Y eso era, pues, una bomba nuclear. O sea, eso era, lo tuvieron que cerrar en Estados Unidos, porque sencillamente mató a mucha gente. Como rey. ¿Ah? Como rey, con muchos de ellos. No, ese no es nada. A comparación de cenadrín. Cenadrín era, en los tiempos, ¿qué te estoy diciendo? De noventa y ocho, noventa y cinco, era un auge, pues, fulminante. Y de cien personas, doce morían, pero las otras, noventa y ocho, estaban felices. Para que tengan buena idea, ¿no? O sea, ahí no había control. No había control de la FDA. No le da importancia, porque recién estaba comenzando todo eso. ¿Para qué? Es un tema genuco. Es un tema genuco. Sí. Es que se dio, creo que, el tema de Juegos Olímpicos, ¿no? Ajá. El tema de Juegos Olímpicos. Se dio por mal. Ahí se dio. Y ese es el que le encontraron a Maradona. ¿Qué fue? Ese fue el que le encontraron a Maradona. ¿Para qué? No, no. No, no, no. Estoy diciendo, ¿qué? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? O sea, va. Entonces, lo que tú haces es mención. Ahí, diferente. ¿Cuántos de ustedes pueden viajar, comprarse cualquier cosa, y se lo traen en la maleta y se no ve el problema, no? O sea, lo que vamos es que ustedes también tienen que saber qué es lo que ven. O sea, hay un tema ahí ético-moral de no hacer fallos. O sea, si tú tienes poderes hipertenso y yo no te voy a vender, pues, un... Un termogénico. Un termogénico, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, más que el tema de ayuda, vas a perjudicar a la persona. En cambio, en las proteínas, ¿cuál es el peor de los casos que le puede dar o hacer a una persona? Un termogénico. Ya, ¿qué más? ¿Cuál es otro caso? Un termogénico. Un termogénico. Falla renal, se lo acentúas. Ya, ¿qué más? Un termogénico. ¿Ah? Un termogénico. 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 ¿Pasa algo? Sí. ¿Cierto? Entonces, su misión debe ser básicamente enseñar a la persona. Y esa proteína de esos aminoácidos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales en tu cuerpo? ¿Cuál es? ¿Cuál son? Los alfatos. Los alfatos. Los alfatos. El alfato. ¿Qué más? Cuatro. Los alfatos. 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 ¿Cuáles son los alfatos específicos? son exclusivamente lo necesitan el bebé y que eso va a ser la característica de la familia que son los más conocidos en el mundo mundial de los productos si no pues ustedes le darían sus proteínas a sus bebitos ¿cuáles son? ¿no? ¿cuáles son los más conocidos? se va a demorar porque está bien metido no, no, no lo sé para los bebitos no, por eso si no ustedes ustedes van y te preguntan ¿sabes qué? yo tengo mi bebito tu proteína, pero tu proteína tienes 30 gramos de proteína pucha, le doy mi bebito a ser más mejor pues el otro de la familia me da 8 espectacular le doy menos le doy 4 onzas o sea, ¿qué? ese es un tic ahorita se los digo lo otro ¿qué tiene la leche de la mamá? de la mamá a diferencia de todo lo que usted vende calostro el aminoácido es el líquido pero ¿qué aminoácido tiene? o sea ya una mujer gestante ¿sí? usted busca ¿qué proteína le le das a él? o le recomiendas o le dices este bueno este mal este no bueno bueno pues al menos eso es una venta o sea eso no hay eso ya primero por favor no le venda con la 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 tenga mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso entonces ¿por qué? ya muy buena pregunta mira normalmente de por sí te digo que sí le puede vender el problema está que tú le recetas se le sube la presión por ejemplo y sencillamente pierde el bebé y viene y te rompe ¿por qué le puede subir? ¿por qué le puede subir? ¿por qué le puede subir? no es por la proteína ¿por qué? ¿por qué? por el consumo necesariamente de un aminoácido no aminoácido no una fuente energética concentrada no es que sea proteína eso es lo de menos sino por el consumo de una ingesta proteína concentrada entonces eso puede hacer puede hacer que la mujer comience a subir su presión ¿qué hace? si ya hay un médico si ya hay un médico para probar así es entonces la única ¿sabes qué? por eso que todos los tomos que ustedes ven abajo dice consultar con su médica porque de repente no es otra cosa diciendo no es así es se tenga mucho miedo por eso no es otra cosa no es otra cosa porque normalmente justo eso es eso claro nosotros subimos las cartes pero personas están empezando pero si he visto el mismo pasa que ha venido una receta que el médico les ha sugerido y normalmente las hay solicitadoras que no tienen grudo te trabas así es básicamente tú le puedes recomendar eso yo he visto que le recomiendan eso pero ya la responsabilidad no es tuya la responsabilidad no es tuya incluso yo te recomendaría que le tome foto a su receta y lo guarda así y se acaba ¿por qué? porque si he visto casos que en tres instantes han perdido el bebé no necesariamente por la proteína pero le han hecho la culpa no a su proteína sino a las proteínas o sea comillas que tú mencionaste víctor o aceita no sé qué ¿no es cierto? ¿por qué? porque uno no sabe que en este mundo hay muchas personas y necesitas que entran detrás entonces yo te puedo vender entre comillas una proteína X pero no sabes lo que está dentro por ejemplo el por ejemplo habló hablando de un prevo en cabo él por ejemplo la doctor no se me ofende porque siempre me hace presentaciones no o sea no se me ofende él hasta una de problemas simbiosos ha sacado una de simbiosos pero no se cae es simbiosos es una dinamática es un rendimiento de suplemento y supuestamente la materia prima la trae afuera claro supuestamente pero no pasa es como es una dinamática simbiosos es un rendimiento o bendita que el montero lo de es un rendimiento así que dice de esa manera o sea ven alguien llega a ustedes a la fábrica de lo que vende nadie tú se ha visitado la fábrica allá en el extranjero en Estados Unidos de lo que traes y yo a las a las matrices si yo a las matrices pero no es que yo a la fábrica y yo he visto cómo hacen los popes ¿no? para que veas no te miento yo sí conozco las fábricas de lo que trae mi experiencia son una fábrica para decir que son gigantescas y el grado de bioseguridad es tal pero tal pero tal extremo que yo te aseguro que ninguna fábrica en el Perú podría llegar a ese extremo o sea es el ámbito regulatorio para la fabricación de todo eso en los Estados Unidos es muy extremo es lo que me está diciendo que trae la 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 ¿cómo puede que es racional si hay una banderilla y no se le costó de poco la también es lo mismo la 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 no 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 bueno yo le digo la verdad que ya eso trae duda o sea en general pero no es la certificación por ejemplo acá en Perú si no es la geografía ¿quién te da esa certificación acá? bueno ¿por eso pasa por ejemplo o no sé el único que te podría dar una certificación es Dijepit o Dijes porque en Estados Unidos si me equivoco hay entidades como la FDA o sea es la FDA es el que se regula y hay un entidad en todos los medicamentos del mundo o sea se imaginan eso o sea ¿tú te imaginas una empresa así como Pfizer por ejemplo para que tengas una idea de la magnitud del pvp detrás de todo eso una de las empresas más más grandes y que gobiernan todo el planeta es justamente las empresas de las farmindustrias la segunda ¿cuál es? la primera es todas las droguerías pero la segunda empresa alimentos armas ahorita ya está bajando está en cuarto lugar ¿por qué? porque ahorita el pobre Andy Paraguay no ha habido nada y ahora se está manejando las armas ya no quien tenga cañones eso ya no interesa sino las armas químicas saltaron ahí en China millones eso es lo que se está manejando ahora por eso antes se dan las armas ahora están cuatro ¿no es cierto? pero ahí ya vienen otros contextos o sea eso para que tengan una idea de que y valoren realmente lo que ustedes venden ustedes venden productos que realmente tienen un respaldo atrás muy 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 reconocido y para que estén acá tienen que haber pasado resistencia sanitaria tienen que haber pasado VGS tienen tantas cosas tantas regulaciones sino cualquier hijo debe ser otra herida de la proteína así de sencillo entonces también tienes que saber qué es lo que venden ¿hay personas que lo traen por abajo? siempre a ver va a va a comprar ahí a trae una pero si traen una o dos o sea más de esas hay productos por ejemplo que el el y la los ellos no traen obviamente eso es lo que más legal es lo que es lo que venden afuera pero veo que por internet hay un montón de productos marcas por ejemplo la de la de la de la otra vaca mucho como adentro porque ahí tienen incluso este ni podrín ni podrín ni podrín ni podrín ni podrín ni podrín si no se van a hacer menos en el medio bueno ya yo te diría que hay que durar durar porque allá en los Estados Unidos la última que acabé de mencionar está aproximadamente 48 dólares y acá lo venden a 99 dólares que lo escucha no no chau qué qué le crees o sea de dónde no cómo pues no 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 toque te das cuenta ahí ahí ya parte de eso y acá hay algo medio raro ahora también hay un mundo oscuro de la suplantación de los ambas realmente bien 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 grande bien grande y que muchas veces pues matan a ustedes que realmente venden productos que sí realmente tienen valor conocido o sea más o menos porque tengan un contexto de frente a qué está ese es uno dos el producto de tu amigo Víctor Víctor puede ser que tiene 60 gramos de proteína por escudo puede tener 70 gramos pero bajo el contexto fisiológico que estamos hablando ahorita no te sirve de nada no no te sirve de nada porque no lo absorbes al 100% puede estar bien pero no no a lo que vamos que no te sirve de mucho no te sirve de mucho normalmente todos nosotros tenemos un promedio de metros 70 aprobe el peruano y cuántos veces el peruano aprox 75 a 78 kilos aprox más o menos que hacen las actividades físicas cuánto es su requerimiento de proteínas aprox al día más o menos no es cierto no más suficiente y eso que me da cuánto se escupe de proteínas 120 gramos cuánto se escupe de proteínas como 60 6 de 20 y si es de 30 cuántos 4 no es cierto ahí se siga cubriendo todo cubriendo el 100% tu comida que te dé la mitad los otros dos que vienen de tus escupe más no necesitas más no necesitas cuánta gente quiere subir 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 de peso de 100 kilos cuando compito 70 kilos de 70 sirvió su vida hasta 70 y 100 kilos y al final el balón de unir al escenario con 70 kilos bueno sea limpio sucio no hay razón de ser pues 100 kilos de acá y 70 de acá por gusto estás maltratando al cuerpo entonces siempre les digo la idea es que ustedes tengan un cliente que todos los meses lo vean no a un cliente que una vez ya le saque todo y de ahí nunca más lo vean eso tiene que estar aquí acuérdense más o menos para que tengan una idea ahora miren normalmente normalmente ustedes siempre van a jugar la ingesta proteica con una ingesta de carbohidratos tú cuando vendes tu proteína indirectamente estás vendiendo la proteína y estás vendiendo un porcentaje de carbohidratos ¿cierto? siempre esa unión entre la proteína y el carbohidrato va a ser más eficiente la absorción mientras más 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 puro es la proteína solo la proteína la absorción va a ser un poquito más complicada mientras la proteína lo juntas con el carbohidrato la absorción va a ser más ligera es por eso es por eso que los pomos de proteína que ustedes venden siempre tienen una cantidad de carbohidratos casi siempre ¿si? salvo pues que tú vas a competir en dos semanas y que tú estás contando las calorías que vas a ingerir y ahí tú quieres una proteína cero carbohidratos es otra cosa pero normalmente es así ¿si? e incluso si vas a competir previamente dos o tres semanas previas le cortas todo lo que pongas proteínas o todo lo que tiene algún tipo de preservantes y esa es otra característica que tienen las proteínas y todo lo que se venden que son los preservantes los preservantes hacen que tu proteína entre comillas tenga una fecha de vigencia o una fecha de traducida ok cuando esos preservantes sencillamente no duran lo que tienen que durar tu fecha de vencimiento termina ¿si? acuerden mientras más dura una proteína el preservante es más poderoso más fuerte ¿si? mientras más dura la proteína ustedes han visto los pomitos en familia por ejemplo ¿cuánto dura? no tengo idea porque tengo una idea dura seis meses seis meses desde que lo produce imagínate que lo produce en México porque estamos uniendo tren acá y de acá lleva a una almacén y de ahí lleva a una ceja al otro almacén y de ahí recién llega a la farmacia ¿cuánto tiempo pasó? mínimo tres pesos solo te quedan tres meses para vender ese producto y sale sale a montones para que tengan una idea ¿por qué? porque el nivel de preservantes que tienes es muy 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 bajo porque es más nocivo ese preservante en el cuerpo desgastante es por eso entonces mientras más fecha de eximito tengan en la proteína ojo estamos hablando de la proteína el preservante es mucho más potente que hacer más potente la digestibilidad es más lenta ¿está claro? sí sí entonces muchas veces incluso hay personas que el preservante ya se da preservante que no se oxide ustedes se han dado cuenta si agarras una manzana la masticas la dejas ahí si le vas al baño regresas ¿cómo está la manzana? si le va a roir se va oscureciendo ¿no es cierto? se va poniendo negra ¿no es cierto? o la palma se va poniendo negra ¿no es por qué? se oxida se oxida ¿y qué es lo que hace que se oxida? el oxígeno el oxígeno el oxígeno nosotros nos hacemos viejos por el oxígeno por el oxígeno igualito 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 o sea el oxígeno es lo que nos hace vivir a la ruta así es correcto entonces el humo tiene que estar hermético y presionizado no tiene que haber nada de oxígeno porque si no lo oxida y lo mata encima que está presionizado tiene los impactantes que hace sencillamente que esa proteína sea digestible o sea durable en ese tiempo que nos hace entonces a diferencia de nosotros macronutrientes quien tiene más selección en ese tipo de preservantes es la proteína es la característica a diferencia de los propiedades y las grasas esa proteína y esa proteína es como ese preservante en quien hace la absorción buena o mala de el producto un producto es más caro menos caro no necesariamente por el nivel de proteína sino también por el nivel de preservante que está teniendo esa proteína ojo ese preservante no es ese cubito que ustedes abren la proteína que tienen ahí adentro eso no es eso ¿han visto eso? si se aprende en los diferentes abren el fumito del pre-entreno o de lo que fuese y hay una bolsita adentro eso no es preservante preservante es dentro tú te lo traes tú te lo comes es parte del escudo que tú lo estás infectando ¿si? acuérdense de eso lo otro solamente para que no ojala la humedad porque si ustedes lo dejan más o menos a la hora que abre y lo cierran abre y lo cierran ya entró oxígeno eso hace que chupe esa humedad y que entre comillas lo mantengan tres meses por eso es otro clave que ustedes tienen que tener más o menos una más proteína abierta ¿cuánto tiempo te dura? tres no más no es que yo lo abro y para no gastar porque soy tajano y me han hecho chavariste y chavariste y me dice me dura cinco meses no te sirve ya se oxidó ya no se dio tres meses acuérdense de eso por favor una vez abierta el producto tres meses ¿y si no sabe mal? ¿y si no sabe mal igual está oxidado? bueno si no sabe mal o no al final lo importante es si te va a hacer bien o sea si te va a utilizar la función de hacer el anabolismo en tu organismo eso es lo que hace ¿qué pasa con la proteína? ¿se degrada o no? no es que se degrada se oxida te lo comes normal pero no la absorbes como lo deberías absorber por ejemplo si ya no si no es un 80-85 si no es un mayor yo te diría 20 más o menos es casi nada o sea al final no te sirve de nada o sea si la gente se compra el saco justo ¿cómo decía el saco más grande? sí pero ahí ¿qué tiene aparte de proteína? más cantidad ¿qué es lo que pasa? carbohidratos ojo yo les estoy hablando exclusivamente de proteína pero ¿qué está hablando de la proteína? ¿este también proteína? ¿de cuánto es? ¿10 libras? sí no sabiendo y a PCC es para ¿tienes para que uno de lo que él come o 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 de lo que él come tiene 73 servicios 150 no la de 100 libras ah y por ejemplo la de 10 libras tiene 143 servicios aproximadamente y si la persona no hace un servicio al día tú y usted lo que dura solo de 15 meses ¿no? entonces pues le vendemos el rato y le decimos que nos invite entonces bueno le decimos yo le digo ¿puedo tomar un link? tu desayuno entonces normalmente como le dije no pede 2 entonces la consumen todo entonces ahí con 12 ¿cuántas gramos de proteínas están consumiendo? 40 ¿por qué? ¿cuánto? 41 puede haber una absorción o de repente te hace daño ¿y si está sellada? ¿ya la abriste? no pero si está sellada no pasa nada no ah si está sellada no pasa nada no porque no ha entrado oxígeno una vez que la abre una vez que la abre te acuiste en el caso de la queratina ¿ah? en el caso de la queratina ¿cuál? no, no, no las queratinas normalmente duran incluso menos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿se lleva el ultimate de quilo? ¿qué fue lo que era? ¿cuántos te viene de la decadina? ¿y de cuentas tomas eso? o sea, los aminoácidos de menos salvo hay que chequear bien el tipo de preservante que tengo por eso que tiene que decir el aglutinamiento está duro sí pero eso es una característica que se pone en frugas y es un museo ¿cómo oye eso? ¿ah? no, eso es el aglutinamiento no, eso es el aglutinamiento el aglutinamiento ah ¿por qué es el aglutinamiento? es que de repente tiene otro tipo de preservante se da cuenta ¿cuál es el aglutinamiento? no, no, no se da cuenta la importancia del preservante o sea ahí se viene muchísimo por eso te digo que los precios van en función no necesariamente de la proteína sino al tipo de preservante que viene adentro de la proteína o sea para que tengan un nivel ¿cuál es el aglutinamiento de las creatinas son bien un nivel de la proteína microlisado psicólogo con servicios ¿no? pero eso sería porque lo muestro de varias sorpresas súper bajas a comparación de los que no son monedados eso muchas veces ustedes no lo saben o ya saben ¿qué hay detrás? o sea más o menos para que tengan un mapeo de ¿qué es lo que ven? porque la gente se le pregunta ¿por qué esta está en 79 y esta está en 189? bien preguntas ¿qué es el examen? el tritófano el tritófano y el otro te lo dejo para el tritófano una pregunta volviendo al tema con el tema por las noches con ese tipo de todo de la hormona y crecimiento silencio por favor escuchamos si podríamos retrasar esa digestión de las proteínas por ejemplo no hablando de una casilla sino de las proteínas y agregar unos ácidos grasos podría ser beneficioso sí por ejemplo porque los potencias los omega por ejemplo 3, el oleico el inolénico el alfa-linolénico 3, 6 y 9 te ayudaría eso o sea es muchísimo acuérdense ustedes que todo el sistema hormonal está en base hecho a grasas por eso que una dieta sin grasas no es dieta no existe no te sirve te vuelve loco ¿sí? entonces bajo el concepto la idea que tú mencionas sería sería muy interesante o sea tú podrías cortar todo proteínas puedes cortarlo sí carbohidratos puedes cortarlo sí grasas porque todo tu sistema hormonal está en base de grasas y si tú le cortas la grasa ¿de dónde saco esa grasa? toda la unaxis neuronal está hecho en base de grasas y si tú no consumes grasas no tiene buena sinapsis por eso que esas dietas que dicen que como grasa 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 pero no acaba de el atome ¿verdad? sí así sin ningún tipo de problema tiene esa finalidad y esa funcionabilidad sí pero en la clase de los cargos también dijiste que si una persona come solo proteínas y grasas y de repente quita los carbohidratos también o sea igual así es por eso acuérdense que lo más malo de estos tres macronutrientes son los carbohidratos esos son si tú no los mides bien te pueden hacer mucho daño todo 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 lo segundo son las proteínas o sea haciéndolo malo o sea haciéndolo muy 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 estrictos y por último las grasas porque sus grasas nunca tienen que ser sin gracias bajo ese contexto ustedes tienen que tener esas ideas ¿ya?